Aunque esté sufriendo un dolor, él nunca se muestra triste De travesura y ternura se viste y así sigue su función De oro es su corazón, por brindar tanta alegría Carrito López le diría, junto a su circo criollo Que es frescura de arroyo con sus aibales en flor Trapecista, guitarrero y cantor, debajo es a lona blanca Humilde como su estampa recorriendo el litoral Y en cada pago al llegar, deja su sonrisa franca ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!